hola bienvenidos a otro vídeo más de este canal en este vídeo quiero mostrarles a cómo visualizar una cámara ptz y manipular desde la aplicación hacerla girar desde la aplicación de ms de agua en este caso es una cámara ptz 360 de la marca división instalada en un dvr xvr de la marca de agua en un vídeo anterior anterior estuvimos explicando cómo hacer esto y mostrándoles que es una cámara ptz instalada en un dvr de la marca de agua y desde la aplicación podemos manipular el la cámara ptz hace la girar hacer todos los las maniobras que deseemos desde la aplicación de una forma muy sencilla empecemos con el vídeo ya una vez que estemos en el celular lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación de ms de agua también puede ser en la aplicación gdms light también sirve en este caso de ms la aplicación actualizada del agua y les vamos al equipo donde esté instalado la cámara ptz una vez ingresado aquí aquí yo tengo cuatro cámaras una no está funcionando la cámara 1 y la cámara 2 es la cámara ptz 360 de hit visión aquí está la cámara está en el canal número 2 desde aquí podemos monitorear podemos hacer el paneo y en esta parte de aquí donde está la flechita hacia abajo deslizamos y aparece el círculo con varios puntos desamos ahí damos un toque y esperamos a que se cargue esta opción aquí hay una opción de poder manipular aquí es un punto donde puedes mover hacia el lado izquierdo derecho y lo puedes manipular girar y lo puede ser girar puedes girar a la derecha a la izquierda dependiendo donde lo desees mover puedes hacer el paneo e inclinación de la cámara ptz y puedes girar también todo el desplazamiento en este caso yo lo estoy haciendo la prueba estamos haciendo la prueba en una oficina pero normalmente estas cámaras se instalan en una avenida en campos abiertos para visualizar a larga distancia porque esta cámara tiene 25 x quiere decir que 25 veces puedes hacer el acercamiento y cómo haces el acercamiento en esta parte de aquí hay la opción del zoom y la opción del enfoque aquí la opción del zoom en más puedes hacer el acercamiento si le das más haces más acercamiento las más más acercamiento ya puedes cambiar la resolución hd y puedes seguir haciendo más acercamiento en este caso yo tengo voy a hacer poco acercamiento porque la distancia que estoy visualizando es bastante corta y obviamente no estoy aprovechando el 100% de mi cámara ptz pero esto es para mostrarles nada más y ahora si quieres hacer el enfoque de desenfoque de la cámara también tiene otra opción para hacer el enfoque ya porque la mientras más acercamiento a las la obviamente la imagen se va a ver este un poco menos de resolución pero si deseas hacerle el aclaramiento puede serle con el enfoque puedes empezar a aclarar para eso sirve el enfoque y desenfoque y ya lo puede ser de forma fácil desde la aplicación aquí pues el paneo inclinación puedes ir a los 360 grados dependiendo la utilidad que deseas en con la cámara y como podemos ver si hacemos el acercamiento demasiado obviamente desaprovechamos la cámara porque ya se acerca mucho hacia el objetivo que queremos visualizar pero si en este caso si sería una avenida obviamente este acercamiento sería bastante útil para ver obviamente placas vehículos rostros de persona etcétera y con el enfoque podemos ir aclarando y esto lo estamos haciendo de forma remota quiere decir que estamos haciendo desde la aplicación desde nuestro celular no necesariamente estando cerca al equipo lo estamos haciendo de forma remoto desde otra parte es para mostrarles la función de la cámara ptz y que tú puedas visualizar desde su celular y lo puedes mover desde cualquier parte donde te encuentres y con esta aplicación se puede hacer desde esta aplicación y ya puedo hacer el acercamiento y y ya en este caso mira yo estamos haciendo la prueba en una oficina visualizando objetos de forma cercana máximo a 10 metros pero normalmente la cámara pero normalmente las cámaras son instaladas en una avenida en un estadio este en un coliseo en lugares amplios para obviamente visualizar de cerca o de lejos hacer acercamientos de larga distancia como 150 metros 200 metros y puedes visualizar claramente el rostro de una persona la placa de un vehículo o lo que es es visualizar ya esa es la forma de poder visualizar una cámara ptz de la marca hit vision en un dvr de la marca dawa desde la esta aplicación de ms espero que este vídeo les haya sido útil cualquier cosa me las vas a ver en los comentarios y nada simplemente eso ha sido todo por hoy espero que este vídeo les haya sido útil y lo pueden hacer de esta forma como visualizar la cámara ptz de la marca hit vision un dvr de la marca dawa de una forma muy sencilla mediante esta aplicación que es dms bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense y 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